Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Muchas gracias por seguir con nosotros. No os olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos, como no, ningún vídeo relacionado con este asunto. Tampoco os olvidéis de dejar un grandísimo me gusta, pulgar arriba en apoyo al canal. Pues bien, hoy espero que estéis pasando un día maravilloso y excelente. Seguimos con el caso Shakira. Cada vez se está poniendo más interesante cómo va a vivir a partir de ahora Shakira, sabiendo todo lo que le espera por parte de esta presunta nueva denuncia judicial que estaría viviendo en carne propia por culpa de este malvado villano Gerard Piqué que le quiere seguir haciendo la vida imposible. Pues bien, vamos a estar contando todo esto y mucho más, estas novedades que vamos a estar trayendo este impresionante día de hoy. Como decimos, parece que las redes sociales están bastante indignadas con un vídeo nuevo que ha estado apareciendo sobre Shakira. A ver, no es ella, Shakira. Evidentemente es un Neat Dental en un zoológico, un museo del Parque de los Dinosaurios que efectivamente estarían indicando cómo sería aquella persona Neat Dental que habrían encontrado en unos restos en un parque zoológico muy cercano a París. Como decimos, esto hay muchas personas que se lo han tomado a mal, haciendo entender que era una referencia a Shakira, pero no es así. Es una casualidad, es el pelo de Shakira, así que es verdad que no se parece en absolutamente nada, pero nos hacía gracia ver cómo incluso algunas personas que estaban a favor de los villanos de Gerard Piqué, incluso llegaron a decir, esto sí que es verdad, que ahí se nota el tipo de gente que son este grupo, diciendo que sí, que realmente se parece mucho a Shakira, etcétera. Yo no la veo nada igual, simplemente un poco el pelo, pero nada más. Y decía, Shakira es prehistórica, dirás, histórica. Hombre, cómo no. No me has entendido, indicaba. Vamos a ver si tiene audio. Bueno, no tiene mucho audio el vídeo, pero bueno, vemos que por lo menos nuestro lado, el lado claro, nos lo tomamos con humor, que eso es lo que hay que hacer realmente. En estos casos, que hay veces que sí que dices, bueno, madre mía, ¿no? Lo que se llega a hacer por unas visualizaciones, ¿no? Indicar que un nead dental se parece a Shakira simplemente porque tenga su propio pelo. Pero bueno, me alegro mucho que nos tomemos la vida con humor, que para eso está, para tomársela bien, que si no, imagínate, apaga y vámonos. Vamos a dejarlo claro, ¿no? Vamos a seguir con redes sociales porque ahí veíamos cómo Shakira continúa saliendo adelante y saliendo del paso, sobre todo. Se viene nuevo el equipo de compositores y productores que estuvieron con Shakira en un estudio en Malibú el fin de semana. Ya se encuentran de vuelta en Miami en su casa, ¿eh? Este fue el mismo team responsable de monotonía. Así que, bueno, han habido preguntas, ¿eh? Sobre todo si Shakira va a estar desengranando esa pesadilla que estuvo viviendo posterior a que le hubiesen abandonado, ¿no? O sea, que su marido le hubiese puesto los cuernos. Efectivamente hay muchos sentimientos que Shakira aún quiere retomar, quiere sacar a la luz, sobre todo porque le han estado preguntando. ¿Tú vas a dejar de hablar de Gerard Piqué? No es que a ella le importe Gerard Piqué. Evidentemente ella ya lo tiene más que olvidado y no quiere saber nada de él si no es más él el que quiere volver con ella. Pero ella ya le está diciendo que no hay nada que hacer, que es un hombre malo, es un hombre que no ha sabido, ¿no? Perdonarse a él mismo. Porque muchas veces en la vida no es el hecho de solamente pedir perdón a los demás. Es el hecho de saber perdonarse a uno mismo. Y Gerard Piqué aún no se ha perdonado. ¿Por qué? Porque su alma sigue, vamos a decirlo así, endemoniada. Una persona que no ha sabido, como digo, perdonarse al mismo, pues efectivamente no puede dar nada bueno, pues en este caso, a los hijos de Shakira no les puede abrazar como debería. Porque, como digo, el perdón es interno. O sea, tú tienes que saber que has cometido unos errores en la vida y tienes que aprender a solucionar esos errores. ¿Y cómo se solucionan? Pues primero entendiendo internamente que lo has hecho mal. Y eso es lo que le está pasando a Gerard Piqué, que no lo entiende. Shakira efectivamente quiere dar esto a conocer. O sea, quiere hablar evidentemente de los pecados humanos, de los pecados que pueden cometer algunos maridos con otras mujeres, del hecho de creer que todo está relacionado con el pitulín, como se suele decir, o pensar con lo de abajo. Y hay cosas más importantes en la vida, como tener dignidad, tener empatía, amar a tu familia, que eso es una cosa que parece que Gerard Piqué se ha olvidado. Y Shakira, en este nuevo disco, que también le han hecho la entrevista, hemos podido estar ahí también para ver qué es lo que iba a pasar a partir de ahora, efectivamente ella, de alguna manera u otra, ha querido hablar de ese renacimiento como mujer, ¿no? Y este es el disco que también se estaría preparando, bueno, como se había comentado, el hecho de que Alejandro Sanz podría ser una de las personas que llevase a cabo este nuevo proyecto. Yo confío mucho en Alejandro Sanz, Alejandro Sanz es una persona increíble, además ha ayudado muchísimo a Shakira, pero muchísimo, muchísimo. Es más, Alejandro Sanz ha estado todos estos días, incluso de alguna manera u otra, entendiendo que todo lo que ha estado pasando en la vida de Jennifer López, ha sido efectivamente porque ella habría estado junto a Shakira en todos estos momentos, al igual, ojo, que Alejandro Sanz. Y este hecho que se comentaba, porque aquí tenemos, aquí estaría la revista People, que habría estado confesando el hecho de que, vamos a ver, Jennifer Lowe, J. Lowe, en estos momentos, se siente encariñada con Shakira, pues efectivamente por todo lo que ha estado viviendo ella también, ella también lo vivía. Decía, Jennifer López mostraba su belleza natural en un vídeo sin maquillaje con los 54 años de edad. A ver, Shakira tiene 46 años, está maravillosa, y yo también os tengo que decir a todas las mujeres del mundo, tener en cuenta que la mejor edad son a partir de los 60. Muchas veces dicen, no, es que la mejor edad son los 30, 40, 50, pues bien, según un estudio, indica que la mejor edad está en los 20 y en los 60, porque las preocupaciones, es como una línea, una línea de ola, ¿no? Estamos, la felicidad de los 20, porque no tienen preocupaciones, porque todo es color de rosa, de verde, y después viene la pendiente para abajo, y cuando te das cuenta que ya la vida, pues con experiencia, etcétera, y como digo, las vivencias que se pueden llegar a tener a partir de los 60 son muy buenas. Por eso digo, no os preocupéis, Jennifer López se lo ha comentado también a Shakira, le ha dicho, eres maravillosa, tienes que seguir adelante, sabes que lo que te espera a partir de ahora es algo mucho más bonito. Alejandro Sanz también se lo ha dicho, y tienes siempre que mirar a futuro, no a pasado, sino a futuro, que eso también os lo digo mucho a vosotras, para que tengáis en cuenta que la vida continúa y que la vida es maravillosa. Como siempre, nos veremos en el próximo vídeo, amigas y amigos, os quiero, adiós.